Después de su decisión de hacer parte de los sindicatos agrarios en el Caquetá, Inés Perdomo, una mujer campesina oriunda de ese departamento, tuvo que sufrir la desintegración familiar a raíz de las amenazas que la sometieron al desplazamiento de su territorio a causa de su ejercicio sindical. Nos hemos visto afectadas, amenazadas, nos han desplazado a diferentes regiones a raíz de este liderazgo y de este trabajo que hemos venido haciendo como mujeres trabajadoras del campo y nunca nos han tenido en cuenta. Cuando tenemos riesgos de amenazas, nos dejan a un lado. Así como Inés, otras líderes sindicales denunciaron la persecución que han enfrentado en sus regiones. Luzmari González, la vicepresidenta de la CGT, afirma que ya desplazadas es muy difícil para las mujeres sindicalistas estabilizarse en las grandes ciudades. Los diferentes grupos, tanto del Estado como de los insurgentes, atacan mucho a las mujeres, les quitan a sus hijos y a sus hijas y entonces son mujeres que les dan 24 horas, 48 horas para dejar estas regiones y es bien difícil llegar al pueblo más cercano o a las ciudades grandes a enfilar la fila de las pobrezas. Laura Chocho pertenece a la organización Woundeco, entidad que trabaja por el bienestar del pueblo indígena Wounan, que reside en Río Sucio, Chocó. Ella también ha tenido que sufrir la persecución y el desplazamiento por parte de grupos armados ilegales a causa de su labor social. Uno tiene que desocupar de su territorio porque para uno defenderle su vida y su vida a sus familias y a otras personas. A pesar de la persecución y las constantes amenazas de muerte, estas mujeres continúan en su lucha social en busca de un país mejor. Tenemos que hacer algo por nuestro Colombia, tenemos que nosotros las mujeres campesinas salir adelante porque nosotros somos las que cultivamos, nosotros somos las que creamos nuestros hijos y parimos nuestros hijos y los entregamos a la guerra. Entonces la paz de nosotros, de nosotros, de todo Colombia está en manos de nosotros las mujeres, de las mujeres campesinas que somos las que más llevamos en este conflicto armado que vive. Según las agremiaciones sindicales, desde 1984 hasta la fecha se han registrado más de 3.000 asesinatos de sindicalistas en Colombia, de los cuales más del 90% continúan en la impunidad.